El siguiente análisis de rol es muy especial porque normalmente yo he recibido muchas peticiones de análisis de rol de gente que no hace streaming que me dice oye puedes valorar este rol que te parece me ha sancionado a ti que te parece si está bien si está mal eso me llegan muchas peticiones de ese estilo está está guay luego también por supuesto de otros streamers oye mira lo que ha hecho este otro streamer mira lo que ha hecho este otro lo puedes valorar puedes comentar en esta ocasión fue Tito YBZ Tito YBZ del que os he hablado otras veces me parece muy buen rolador muy buen streamer también rolea de Musa en SpineRP tuvo un rol algo polémico por lo que se ve y me pidió que si le podía dar en mi opinión podía comentar opinar sobre el rol si podíamos opinar sobre este rol a ver si estaba bien hecho o no porque le estaban diciendo que si era un poquito anti rol quizá o eso o eso le decía entonces vais a ayudarme vosotros también a ver si que pensáis si esto es anti rol o no están en persecución negativo 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 no se falta Musa en Volten de rescate patrulla canina el de la moto lo está esperando el de la moto lo está esperando lo sé lo sé el copy el copy ni se te ocurra encárrate del de la moto esta es la situación que no te vas corriendo que no te vas corriendo bien compañero esta es la situación corre de cojones eh esta es la situación le acusan de no valorar vida porque el tío le estaba apuntando con cuchillo vamos a ver vamos a verlo un poco más detenidamente el de la moto para empezar él ya tiene taser en mano eh ya tiene taser en mano deja mi colega eh deja mi colega eh el tío le viene con el cuchillo de frente y el otro ya está aquí el otro ya está tirado pero te viene de frente ni siquiera te ha pillado por detrás ni nada está está de frente viéndolo así completo está de frente y él ya está armado y no solo eso sino que hay otro compañero por ahí entonces él coge distancia y ya es el compañero que decide bien compañero debería pegarle un tiro al que corre él a este ¿no? o al que le ha hecho el placaje pero el que tiene el cuchillo tiene a otro polio apuntándolo con pistola claro a ver yo lo veo justo equilibrado a ver todo esto ha pasado en 3 segundos también te digo le podría hasta haber taseado esa es otra que él simplemente coge distancia esperando a ver cómo se desarrolla el rol y qué decisión toma el otro le podría haber pegado un tiro directamente o sea a la primera le podría haber disparado o al menos intentarlo o lo que sea pero no lo hace se simplemente coge distancia y espera a ver me va a saltar el copi pero que flipa con eso pero por que eso que no te vas corriendo bien compañero yo lo veo bien de hecho te digo más te digo más o sea que tampoco habría estado mal que decidieses seguirle el rollo a él pero vamos es que iba a venir el compañero que estaba justo detrás del otro y lo iba a tasear igualmente o sea creo que el rol habría acabado exactamente igual podrías haberle hecho caso o haber levantado las manos pero creo creo que no habría cambiado nada el rol y esto es importante esto es importante que si tú tomas una si tomas una decisión en el rol que es cuestionada es decir esto puede ser anti rol no pero si el rol va a acabar exactamente igual pues no tiene tanta importancia realmente no tiene tanto peso en el rol entonces primero eso que él ya tenía el taser en la mano le podía haber disparado no lo hace tiene un compañero o sea le viene de frente la situación la veo bien es más si el del amor si el del cuchillo le llega a apuñalar directamente también lo hubiese visto bien para intentar salvar al compañero que le tiene pillado a la policía porque él va con un taser tampoco es letal tampoco es letal ya que te pones y estás ahí no hubiese visto mal que el malandro se la jugase a intentar apuñalarle que hubiese sido un poco tryhard por su parte pero es que tampoco visto visto lo visto no tenía muchas opciones el malandro si quería ayudar a su compañero era intentar cargarse a estos navajazos y llevarse a su compañero haciendo un pg brutal en una moto hacerle un cargar y llevárselo en la moto así es como yo lo veo es que si ahí te deja secuestrar entonces estás accediendo a que en el server cualquiera con un cuchillo vaya secuestrando policías y sería ya jauja a ver puedes ceder a veces según te parezca la situación pero yo digo que esto pasa en tres segundos está bien lo que hicieron los polis yo creo que sí pero la cosa es valorar la vida de tu compañero aunque depende de donde lo veas para mí fue no valorar vida el del cuchillo lo pudo haber acuchillado pero lo que te digo que sí lo pudo haber acuchillado de hecho creo que no habría estado mal si lo hubiese hecho directamente en lugar de amenazarle yo le metí de tiros tú te habrías ido perma ya por esto yo soy malandro y no secuestro a un poli con cuchillo he tenido oportunidades muchas a ver se le ocurrió son roles muy rápidos también esto esto fue una situación algo parecida a lo que le pasó a Tomatekin se puede hablar se puede valorar pero esto a todo lo pasado aquí analizando durante 10 minutos un rol que han pasado en 3 segundos es muy fácil también te digo decir que se podía haber hecho o que no yo creo que dentro de lo difícil que es tomar decisiones tan rápidas en un rol agresivo creo que ha estado bastante bien obviamente para los malandros no ha sido muy satisfactorio el final pero tanto como secuestrar no porque tendría que subir a la moto el amigo y al poli sí es que es que a ver es que es que la decisión del tío de amenazarles no sé muy bien cómo iba a continuar el rol o sea creo que la opción del malandro era intentar cargárselos a cuchillazos y salir de allí como pudiese creo que era su opción tampoco te digo que haya sido fallo o sea son son roles muy muy difíciles este tipo de roles agresivos que opináis vosotros que por cierto me parece maravilloso que venga Tito a pedirme mi humilde opinión muchas gracias por haber pensado en mí por cierto eso habla mucho y muy bien del tipo de roleplayer que es o sea vosotros fijaos hay gente que no quiere o sea ni se le pasa por la cabeza que nadie hable sobre un rol ni le cuestione absolutamente nada de lo que hace pero luego hay gente que tiene cierta autocrítica porque tiene intención de mejorar y piden que le valoren los roles o incluso se reportan a sí mismos como tomate fijaos la diferencia de tipo de roladores que hay por ahí o sea es muy representativo así que por mí un 10 por por Tito ¿cómo estás cojón? ¿me recuerdas? ¿qué pasa Ciro? ¿cuánto tiempo tío? ¿cuánto tiempo? ¿cómo estamos? seguimos, seguimos que hay temitas seguimos que hay temas a ver vale eh